Real Betis, donde militan los futbolistas mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, comenzó con el pie izquierdo la serie de partidos de pretemporada que sostendrá, luego de que este viernes perdió 0-1 ante el inglés Sheffield United. En el primer examen del entrenador Joan Francesc Ferrer Rubi, al frente de los béticos, su club cayó por la mínima diferencia en la cancha del estadio Doha Algarve, frente al recién ascendido a la Liga Premier de Inglaterra. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.